¡Suscríbete al canal! ¡La Copa de Oro gana Canapino! Y van con escasa diferencia tratando de aprovechar la succión Juan Manuel con el Ford hay 4 o 5 metros no más de distancia entre un auto y otro. Van camino a la Chicana número 2. También va buena parte de la definición de la carrera allí donde lo recibe Ariel Larralde. Aquí viene Canapino, el campeón con su auto verde pegado Silva. El auto que estrenara en la primera visita del año a Rafael Asadieto de la Chicana 2. Comienza el campeonato que corre Canapino. La Copa de Oro fue al Vichicún fuera de los 12. Se metió adentro de la Copa y va ganando la primera y va el triunfo Canapino. ¡Impecable! ¡Hazaña lo de ayer! Con el 2 de clasificación se quedó hasta más de las 9 de la noche siguiendo minuciosamente cada detalle del auto este completo veloz. Este gran campeón que es Agustín Canapino y va a ganar aquí en Rafaela. Deja atrás el Curbón Norte. Aquí está frente a nosotros. Vuelve a la victoria. Va a ganar en Rafaela. Agustín Canapino ganó Canapino con el auto estrenado aquí en Rafaela en el mes de mayo. Fue segundo en aquella oportunidad. Ahora no desaprovecha la chance en el nacimiento de la Copa de Oro. Río Uruguay Seguros tuvo en Juan Manuel Silva un defensor de la marca Ford y un rival de Fuste. Pero metió ritmo y ritmo a Agustín que no desaprovecha oportunidad que ya tiene 3 campeonatos en el turismo carretera y se fortalece, se agranda en los momentos definitorios. Vaya si lo sabemos. El año pasado en la San Nicolás, el año anterior cuando ganó también la competencia de la plata impensada. Agustín Canapino ya tiene asegurada la victoria. Se suma a la pelea grande. Su auto está ya en condiciones. Otra vez por el campeonato. Recuerdo hace apenas 3 semanas cuando clasificaba con lo justo en el circuito de Vichicum. Pero Agustín esperaba la oportunidad de ganar. Esto naturalmente que trae tranquilidad en un fin de semana especialmente emotivo por la ausencia de su padre, ideólogo del equipo también como es Alberto Canapino. Pero el resto del equipo supo llevar adelante la pelea por la victoria que era lo que venían a buscar. Y allí está en el recrido de la Vuelta de Honor ante la gente que peligrosamente se busca a la pista el auto número 1. Procura mantener el número más preciado, el más ansiado por todos los pilotos. Agustín Canapino ya es ganador. Aquí en Rafaela, ante una multitud, que Brolet vuelve a estar arriba. Canapino es ganador en el turismo carretera.